Y en el mismo orden de ideas, mientras los venezolanos se enfrentan a una situación difícil por las fronteras de Baja California, los migrantes bajo el título 42 han visto una luz en el camino para el sueño americano, para que este, claro que sí, se convierta en realidad. Una información de Naciela Pizano. En los albergues de Mexicali se ha descartado la llegada de venezolanos deportados de Estados Unidos. Hasta el momento los venezolanos deportados se han quedado en Tijuana. La activista y directora del albergue Covina, Altagracia Tamayo, aseguró que el fin de semana se reportó la llegada de algunos venezolanos, pero fueron aquellos que se quedaron varados en México, luego de las restricciones que interpuso el gobierno estadounidense el pasado 12 de octubre. Sí han llegado venezolanos, pero que iban de aquí a Tijuana. Yo atendía 16, 17, llegaron un día, dos días, tres y se iban a Tijuana. De los que estás hablando, de los que deportaron, esos se quedaron en Tijuana. Ahorita nadie ha llegado para acá. Y es que en Tijuana se ha facilitado el retorno a la Ciudad de México, donde los venezolanos inician su trámite de pasaporte para poder llegar a Estados Unidos vía aérea, como parte de los nuevos requisitos que impuso el gobierno de Biden hacia los migrantes de dicha nacionalidad. En contraste por esta frontera, se ha facilitado la entrada a migrantes bajo el título 42. Tamayo aseguró que a la fecha más de 200 migrantes ha logrado la entrada al vecino país con apoyo de agrupaciones no gubernamentales y el gobierno local. Ahorita primero es todos los que están con nosotros, porque tienen el derecho, y no les permitimos, en la coordinación que tenemos de mi albergue, no se pueden ir al otro albergue porque ya no vamos a duplicar información. Entonces, el artículo 42 también se basa a nosotros, las personas enfermas con una enfermedad grave, las personas muy vulnerables. Se estima que por la frontera de Mexicali, más de 2.000 migrantes de diversas nacionalidades se encuentran bajo el título 42. Esta restricción que implementó el gobierno de Estados Unidos desde hace dos años para evitar la propagación del COVID permitió expulsar a miles de migrantes a México donde esperan a la fecha su trámite de asilo político. Y es que mientras se detiene la migración por parte de los venezolanos en esta frontera, por otro lado, ha sido todo un éxito el liberar a los migrantes bajo el título 42 en esta ciudad. Desde Mexicali, informó Nacielo y Pizano para Telemundo 3.